Los cursos de aguas someras son también el escenario de cientos de pequeños dramas que a menudo pasan inadvertidos. Estos dos sapos del género bufo están en pleno amplexo pero tienen un mirón muy peligroso. Una culebra de agua como esta sabe buscar su momento. Mientras llega, su lengua bífida introduce los aromas del río hasta los receptores olfativos de su cabeza. Los amantes resbalosos añaden sus fluidos al agua sin sospechar que puede ser la última vez que lo hagan. El momento llegó. Reptando, el ofidio se acerca. Pero la hembra de sapo que está debajo la ha visto. Tan repentina agilidad sorprende a la culebra pero no así al macho de sapo que sigue a lo suyo sin saber que su novia le está salvando la vida. Otra vez será. Montarse sobre otro animal es recomendable también en ocasiones más tranquilas. Turistas subidos en elefantes. Los parques nacionales de Chitwán y Caciranga pueden ser visitados por todo aquel que esté dispuesto a sentarse en lo alto del rey de la jungla emulando al mismísimo Aníbal. Desde al menos el año 2000 a.C. los elefantes son adiestrados por el hombre para la construcción, el transporte y la guerra. Ahora, cuatro mil años más tarde, sigue sin existir un medio de transporte tan cómodo, seguro y barato para entrar en las selvas del unicornio. Aquí arriba los visitantes están a salvo de los tigres y tienen una excelente perspectiva del entorno. Además, gracias a este nuevo uso ecoturístico, la antigua tradición de los Mahut, que son los cuidadores y conductores de estos paquidermos, se está conservando en un momento en el que sus usos tradicionales empezaban a decaer. Estos hombres y sus animales establecen una estrecha relación vitalicia desde que los elefantes son muy jóvenes. De este modo los periplos a lomos de elefantes son una nueva fuente de ingresos para la población local, que no sólo ayuda al rinoceronte o al tigre sino también al elefante mismo, junto a la milenaria tradición de su adiestramiento. No hace ruido, no contamina y es reciclable cuando deja de funcionar. Y lo que es más importante, su presencia es habitual para los demás habitantes de la jungla y por lo tanto no les asusta ni disturba. Esta misma virtud fue utilizada históricamente para cazar a los rinocerontes, pero como está ocurriendo en tantas partes del mundo, hindúes y nepalíes se han dado cuenta de que un rinoceronte vivo proporciona muchos más ingresos que uno muerto. Un buen trofeo complace a un cazador, pero un ejemplar vivo satisface a cientos de fotógrafos aficionados. Para el miope unicornio eso no es más que un elefante con un extraño tocado, tal vez parásitos, pero en todo caso inofensivos. Gracias al elefante hemos podido penetrar en el mundo del unicornio. Un mundo cuyas pesadillas no han cambiado mucho a pesar del paso de los tiempos. La creencia de los supuestos poderes medicinales del cuerno de rinoceronte continúa hoy vigente en la medicina tradicional asiática. y por tanto su comercio ilegal produce grandes beneficios. En Bangkok un kilogramo de cuerno de rinoceronte indio supera los tres millones de pesetas. Con tal oferta en una zona tan pobre la tentación hacia el furtivismo es muy grande. El cuerno mágico que lo introdujo en la leyenda a punto estuvo de llevarle al exterminio. Cuatro páginas más allá que los dinosaurios con el dodo y el mamut en el libro de la extinción. Pero ellos lo están salvando. Nuevas generaciones de viajeros que lo único que tratan de matar es la rutina. Visitantes. Mirones dispuestos a pagar por echarle un vistazo a la leyenda. Un ejército en pequeñas dosis que duerme, come, bebe y adquiere recuerdos aquí, devolviéndole a la población local su esfuerzo por conservar la naturaleza de su tierra. Chitwan, cuyo número de visitantes no llegaba a mil hace 26 años, hoy supera los 100.000 turistas anuales. El 50% de los ingresos que el parque proporciona se destina a actividades de desarrollo de las poblaciones humanas de los alrededores. Y además se trata de motivar a las gentes para que participen activamente en la conservación, formándose como guardas, guías, mahouts, personal de mantenimiento y hostelería. Las tasas de entrada y acampada, el precio de los paseos en elefante, así como los alojamientos y permisos, producen ingresos en aumento que convencen cada vez más a la población de que tener un parque nacional junto a tu casa es una suerte. El visitante documentado busca con avidez los rasgos culturales más característicos y exclusivos de cada zona, valorando no sólo la naturaleza sino su entorno folclórico y costumbrista. El crepitar de una fogata en los bosques asiáticos sigue siendo algo por lo que muchos están dispuestos a pagar. Música Tal vez todo era cierto. Quizá la magia del unicornio era esta. Música Atardece bajo el gran Himalaya. La bruma se engancha en la jungla donde viven los últimos rinocerontes indios. La vieja hembra y su cría, que traen un aire de esperanza para la especie, se dirigen ya a lo más espeso para pasar la noche. Con ellos en el bosque se va produciendo el cambio de guardia. El infierno verde para unos. El bosque mitológico poblado de criaturas celestiales y unicornios para otros. Un lugar de increíble atractivo para todos. Cuando el sol se va hay un relevo de sonidos. Los faunos de la noche se despiertan para moverse a la luz de la luna. De este modo nació la leyenda. Con las alas membranosas de los murciélagos, tal vez bajo los efectos de las fiebres. Pero fue aquí, junto al Brahmaputra. Todo era verdad. Aquí vive un animal increíble, con un solo cuerno en la frente, que puede curar los males de los pueblos pobres que comparten el suelo con él. Un ser capaz de atraer a personas de todo el mundo con la sola esperanza de verlo. La leyenda no mentía. El unicornio existe. El unicornio existe por nosotros en los lugares de la tempimmtud et alabastufla. Gracias por ver el video.